La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¡Gracias! 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 Lur, héroe, 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 héroe. Hola Xe, ¿cómo tal ti...? Suntprinio? Dicen da urritxe egen, eta ezen da maioan. Ezen da bizarri egot ben izatutaan, maioan. Da burduan izatut da eguziko behena. Da hilberan izatuten beha? Hilberan izatutaan, ezen horri egot behena sunprinioi egetiko. Bueno, su preñuia es y de urritxe egin, da azala meia balen ba huay izan du ju niu finena. Eta horrake izan du zenbat liurritako adean, amiste liurritako txuluak eitzeko. Batzu, luakantxeo, bestik junto seho. Da hola izan duen, onge jodzen duenak. Azala zenbat eta luzeo urdontako okio jodzen duenak izan duenak izan duen, eta su niu gobe nare bai. Bueno, yo lo tengo que decirlo en esta hora, Pero, así llegamos a tenerlo en esta noche. Así que fue porque se volvió 10 cm, y después de haberlo contado yo, en el pabalco, como a la gente a los que se apuntó. No, ya te veo. 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 No, ya te veo.